El señor diputado Daniel Arroyo tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, yo voy a hablar de lo que no está en las estadísticas, pero está en la realidad. Hay más chicos en los comedores escolares, no está en la estadística, porque el Estado no aumentó el cupo, pero hay más chicos que se quedan y entonces la directora estira lo que puede, la cocinera hace lo que puede. Hay más chicos en los comedores escolares, hay más gente en los comedores comunitarios, nadie tiene un registro de esto, pero cualquiera que recorra un barrio va a ver que hay más, que hay gente que pone comedores comunitarios, que la gente grande va, la que antes no iba va hoy al comedor comunitario. Hay más gente que se endeuda en la Argentina, cualquiera puede tentarse diciendo es menos el endeudamiento de las familias que en Uruguay y en Chile, pero en la realidad no es así. Aparecen las tarjetas de consumo, nadie sabe cuánta gente hay en el financista del barrio o en el que vende droga, que es el que finalmente termina dando crédito en el barrio. Hay sobreendeudamiento de las familias, hay más gente endeudada, más allá de los datos, más allá de lo que reflejen las planillas a las que acceden a los funcionarios. En definitiva, lo que hay es emergencia, hay crisis social y yo por eso le planteo dos propuestas, quiero plantearle dos propuestas concretas para el gobierno en el marco de la emergencia. La primera es tomen los 11 productos de la canasta básica y regulen, controlen los precios durante un año, esto se está desacomodando mal de verdad, los alimentos están yendo por las nubes, tomen los 11 productos de la canasta básica y regulen los precios de lo básico de lo básico. No hay que tentarse con ideas absurdas acerca del mercado, la competencia, cuando el contexto es que la situación está empeorando. Lo segundo que propongo, y lo he hecho como proyecto de ley, el jefe de su bancada se ha comprometido a tratarlo, pero hasta acá no lo ha hecho, es armar un sistema de crédito no bancario, 12.500 millones de pesos, 500.000 personas, acceder a mecanismos de crédito, microcrédito, al 2, 3% anual para máquinas y herramientas, para el gasista, para el plomero, para la señora de Cocerropa, para desendeudar a todo el mundo que está endeudado y para generar movimiento económico desde abajo. Finalmente, lo que trato de hacer es ayudar a ponerle un piso a la crisis, hay crisis, hay emergencia social, hay empeoramiento de la situación social, más allá de que muchas datos y estadísticas no lo reflejan, sugiero, 11 productos de la canasta básica, regular el precio durante un año, sistema de crédito no bancario, la ley que ya existe de microcrédito, llevarla a 500.000 personas en un año para ponerle un piso a la crisis. Gracias. Gracias, señor diputado.